muy buenas tardes amigos televidentes de canal bti conectados con nuestra gente y que nos ven acá en la ciudad de jubial pachontales me encuentro acá en los helados dulces bendiciones para poder conocer un poco más de este negocio que es bastante innovador acá en la ciudad de jubial pachontales pero a continuación acompáñenme a conocer un poco más nosotros planteamos una idea de negocio en familia este mi hermano mi mamá todos como familia nos unimos y tratamos de de organizar un plan de negocio y gracias a dios pues surgió la idea de nosotros elaborar el lado nosotros teníamos un amigo extranjero que nos enseñó a elaborar helado y él siempre nos impulsó gracias a dios a atender nuestro propio negocio y nosotros creemos mucho en nuestro pueblo en nuestro país en jubial y así surge la idea comenzamos a elaborar tenemos dos locales gracias a dios tenemos uno de este contiguo para los solos este local está nuevo tenemos cuatro días con el día de hoy con mucho esfuerzo y lucha estamos acá gracias a dios le damos gracias a dios por tener tener un negocio nosotros no sabíamos qué cosa era tener un negocio y incluye muchos factores desde de inicio nosotros elaboramos la materia prima nosotros creamos nuestro propio lado de fruta hemos hecho el lado de mango de piña hawaiana hemos hecho el lado de maracuyá de melón hemos hecho el lado de banano de manzana de vainilla los tradicionales los tenemos vainilla tenemos fresa tenemos chocolate y entonces este la fruta que va saliendo en la temporada de nuestro país la aprovechamos para elaborar hacer nuestro lado gracias a dios la este la gente la gente ha respondido sabe que nosotros ya estamos elaborando helado más en la parte céntrica entonces decidimos gracias decidimos proyectarnos más y abarcar más guigalpe entonces estamos ubicados en nuestro primer local contigo a palo solo como les digo y estamos frente donde roberto amador o contigo al comedor reyes precisamente por eso porque hay mucha gente desde la periferia de los alrededores de juigalpa que todavía no visitan mucho la parte céntrica yo estudié bioanálisis clínico y gracias a dios pues los profesores te enseñan de cómo debe manipularse las cosas los alimentos más que todo tiene que ser bien manipulado para crear un buen producto tienes que tener muy buenas medidas de higiene utilizar las frutas de la manera mejor correcta tratar de combinar los sabores ahí vamos experimentando todas esas cosas y tratando de avanzar gracias a dios como dice usted de expandirnos de crecer más de llegar a a nuestra zona centro a nuestra zona de celaya el ayote pensamos expandirnos con la ayuda de dios también tenemos pensado de elaborar nuestro propio café sería para nosotros bonito de que usted mire un comal total el café que el café sea tostado que usted se tome un café tostado un café de la zona de nosotros ya sea de san carlos ya sea de huaco de parte de la zona central bueno muchas gracias la verdad que ha sido un gusto que nos hayan atendido acá en dulce helados dulces bendiciones y nosotros por acá estamos siempre para poder ayudar y dar a conocer ese emprendedurismo que se está dando acá en nuestra ciudad de juigalpa chontales con cámara de sebastián flores les informó jeffrey morales aguilar